Los pacientes con esclerosis múltiple ganaron un juicio contra el Ministerio de Salud Pública. El IES sustituyó el medicamento original por uno genérico que según varios pacientes complicó su estado de salud. El Ministerio ahora gestiona la compra del fármaco original. Denise Molina con el tema. Maricruz y Zurieta tiene 47 años. A Sequin se le detectaron esclerosis múltiple, una enfermedad incurable, degenerativa que ataca al sistema nervioso y produce discapacidad. Maricruz está preocupada porque el seguro social que les provee del medicamento les reemplazó el original por uno genérico. Entonces nosotros lo que peleamos no es por la marca, nosotros no nos interesa, no tenemos ningún contrato, ningún nada con ninguna farmacéutica. Nosotros lo que pedimos es calidad, pedimos que el medicamento que nos den sea el medicamento que tenga pruebas y estudios de efectividad en pacientes. La caja del medicamento original para un mes de tratamiento tiene en el mercado un costo de 3.800 dólares. Se puede comprar fuera del hospital pero el costo es altísimo. Solamente 17 han cambiado de medicamento y están tomando el nuevo, la copia, el genérico, como le quieran llamar. Y de esos 17 hay 6 que ya tienen falla terapéutica. La hija de Rebeca Salvador también tiene esclerosis múltiple. Tiene 22 años. Rebeca nos habla de los estragos que le causó el cambio de medicamento a su hija. Su problema en caminar se agudizó más. Entonces obviamente eso le produjo estrés y eso produjo una nueva recaída que nuevamente la llevó al hospital. Un grupo de pacientes con esclerosis múltiple junto a la Defensoría del Pueblo interpusieron una demanda contra el Ministerio de Salud. Ganaron el juicio. El juez determinó que el Ministerio de Salud en forma inmediata autorece al IES y a los hospitales de la Red de Salud Pública del país la adquisición del medicamento. Darío Sarasti, Coordinador General de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Carlos Andrade Marín, dice que ya se gestionó nuevamente la adquisición del medicamento original. Específicamente este medicamento, uno de estos procesos de compra se lo está cerrando precisamente el día de hoy. De tal manera que el abastecimiento a partir de mañana será con normalidad. En el Ecuador, 40 personas tienen esclerosis múltiple. Maricruz y Surieta tienen un hijo de 16 años. Espera llevarlo de la mano caminando el día de su graduación. Por eso ha luchado para que el medicamento original sea nuevamente entregado a quienes padecen de esta enfermedad.